Este sábado 25 de enero a las 7 de la noche en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, concierto de Abel Geronés y su grupo, cerrando por todo lo alto el ciclo de promoción de su primer trabajo discográfico, Una Parte de Mí. Vamos a estar compartiendo escenario con Ana Nia C, con Mauricio Figueiral, con Polito Ibáñez, y algunos, Vladimir Cova por supuesto continuo, no podía faltar, y algunos otros invitados que no han confirmado. Pero el concierto trascenderá las fronteras del propio teatro, como resultado de la beca El Reino de Este Mundo que otorga la asociación Hermanos Aís. Vamos a estar haciendo un DVD que va a dar por nombre Una Parte de Mí. Live, Una Parte de Mí. Vivo, va a estar en la realización Claudia Ruiz, Lorenzo, en la parte audiovisual, en la dirección de arte va a estar un amigo mío, como artista plástico Israel Moya, mi banda completa echando para adelante con todo lo que tenemos. Vamos a hacer mucha música, vamos a pasarla bien. Graduado de guitarra y bajo en el Conservatorio Guillermo Tomás en Guanabacoa, Abel Geronés cuenta con dos nominaciones a los Premios Cubadisco 2019 y fue finalista del concurso Adolfo Guzmán. Estamos trabajando en un segundo álbum que me tiene muy feliz, llevo por nombre Garrusel, tiene 11 canciones y de esas 11 hay dos temas que tengo en coautoría, con Vicente Alejandro Trío de Corazón, que va a ser una de las colaboraciones, y el otro con Mauricio Figuero, un tema que sé que va a ser Las delicias del pueblo cubano. Una colaboración de Lucía Martín para el Noticiero Cultural.